Farruko Pop, esto se sabe de su terrible e inesperada muerte a los 18 años. La inesperada y terrible muerte que tuvo Farruko Pop a sus 18 años tiene consternado a Guatemala, su país natal y a muchos más, pues gracias a las redes sociales, poco a poco se había dado a conocer y gozaba de popularidad. Farruko Pop estaba próximo a participar en la Academia Guatemala, con temas como soltero feliz, acaparaba la atención en YouTube y en su faceta como influencer sumaba fans cada día. Las autoridades de Guatemala mencionaron que el cuerpo sin vida de Farruko Pop lo encontraron el pasado sábado 25 de mayo en una finca abandonada tras varios días de haber sido reportado como desaparecido. Jorge Sebastián Pop Chococ, conocido artísticamente como Farruko Pop, fue encontrado con signos de supuesta tortura y su muerte se debió a asfixia por estrangulamiento, citan también las autoridades en su reporte. La investigación arroja la presunta comunicación que el joven mantenía con el perfil de una mujer en Facebook con la cual había decidido encontrarse antes de su desaparición y muerte. Con todo esto, las autoridades creen que el perfil de la supuesta mujer es falso y también se menciona que la fiscalía localizó en el lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Farruko Pop armas, bebidas alcohólicas y pertenencias del cantante e influencer.